En este mes de la madre, Ophthalmic Center, Size Vision Expert, le ofrece a mamá una sorpresa especial. Por cada compra de lentes de la gama individual de Size, te regalan un par de lentes indestructibles para tus hijos. Y por si fuera poco, 30 pañitos de limpieza Size que están prehumedecidos y son perfectos para usarlos durante el día, porque te ofrecen hasta 72 horas sin que tus lentes se empañen. No te pierdas esta increíble promoción en honor a las mamás. Anda a Ophthalmic Center, Size Vision Expert, en la calle Conquistadores 665 San Isidro, o los puedes ubicar en el teléfono que aparece en pantalla. Ophthalmic Center, Size Vision Expert, porque tus ojos merecen lo mejor y los míos también, por eso los uso.